Buenas noches amigos, he tenido que salir el día de hoy porque estoy muy preocupado, casi asustado, ya que ha aparecido un personaje que puede cambiar la historia del Perú, o quizá del mundo, claro. El mundo puede cambiar ante la presencia de esta persona, atención, porque no nos dimos cuenta antes que existía la Chama. Sí amigos, la Chama, la persona que en pocos días ha cambiado la escena del Perú. Y aquí está con nosotros la Chama. ¿Cómo estás, hijita? Es medio imbécil, pero bienvenida. Gracias, padre. Tal vez no nos conocíamos, ¿verdad? O quizá en algún momento se me peguen una fotita. Por favor, hija, no todos son las mismas. Chama, ¿eres consciente de que tus declaraciones han puesto de vuelta y media todo el Perú? Bueno, padre, yo la verdad, yo no quería hacer todo eso, pero si yo preguntaba, yo tenía que responder. Hubiera querido hacerlo antes, pero bueno, no se pudo, así que me callé. Chama, por favor, ¿cómo es eso que Cristiano Ronaldo, el gran CR7, ¿no? Te prometió que si metías dos goles, te metía una masticada de nalga. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Así es, padre, pero felizmente no los metió. Lo que pasa, padre, le cuento. Lo que pasa es que yo vivía en Europa. ¿Vivías en Europa? Sí. No hacía colas por una botella de aceite. ¡No! Entonces ahí estuve viendo los Champions y él se enteró de mí y dijo, ¡guau! La chama tiene que ser mía. CR7 te rogaba para que la chama sea suya. No perdí la oportunidad, por padre, tampoco. Pero ha metido a Cristiano en tres goles con la Juventus, ¿no? O sea, te vives tres mordidas. ¿Qué crees? Me parece que está acá Cristiano Ronaldo. ¡Cristiano Ronaldo! Hola, Cristiano. ¡Que me muerta, que me muerta! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Qué pasa, por favor! ¡Coco es lo más grande del mundo! ¿Qué es eso? ¡Lo más grande del mundo, Coco! ¡Coco es lo más grande, Coco! ¡Coco es lo más grande! ¡Tío Chay, en tu barrio! ¡Pero eso es mentira! ¡Eso es mentira! Yo no fui, si no fui yo, padre. No fue, pero tenemos una llamada. Dice que es el barrio Ronaldo el que hizo la llamada. ¡Qué chama! ¡Aló, aló! ¡Aló, sí! ¿Quién es? Soy yo, tu Cristiano Ronaldo. Tu CR7, Puno. ¿Aló, sí? ¿Quién es? Yo, el que te quería morir las nalgas. Yo, el lesbiano. Solo que me hice pasar por Ronaldo porque yo le creé una cuenta oficial falsa. Disculpa por el parecido físico, pero no fue él, sino yo, el puneño. ¡Fuera, cae, mañoso! ¿Usted no cambia? ¡Fuera de aquí! Ya ves, chama todo lo que causa y ocasiona, hombre. Llama, dime. ¿Estás en la camita? ¿Cómo estás la delantera? Bueno, entonces, se aclaró el misterio. Quien estaba llamando para masticarte la nalga, había sido Johnny Leviano con Cristiano Ronaldo. ¡Cala, puta! Ya tuve lo aclarado. Voy a seguir metiendo goles con la lluvia. Mira, anda no vas a ver, Messi. Chao, drogo. Chama, cuéntame, ¿qué pasó con Cristian Cuevas? ¿Se enteró o no? ¡Un escándalo! Ay, padre, ese es un recontramañoso, es un chistazo. Me mandaba mensajes, así todo calentones, entonces yo le dije, si tú sigues mandando mensajes o molestándome, yo le voy a decir a tu esposa. Y como no me creyó, lo hice, le escribe el esposo. ¡Cuevita! ¡Cuevita, te escuchamos, escuchamos tu confesión! Padre, la verdad, a esta señorita no la conozco, ni en pelea de cuyes. No sé qué hace aquí, ¿por qué toma mi nombre? Déjame vivir en paz, lárgate a tu país, estás envenenando más mi Perú. Sigue, 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 que ahorita voy a sacar todo, padrecito, todo lo que tengo aquí tuyo. Tengo muchas, muchas pruebas, sigue, dale. ¡Oh, su madre! ¿Qué tal te hace? Ya, bueno, 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 quédate, 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 pero quédate callada, me voy padre, me voy, me voy padre, me voy. Discúlpame, anda, que el señor te acompañe, no tropiese más en este mundo, ¿eh? Ya, padre, gracias, gracias. Listo, ya. Y nunca más falles un penal. Yo tengo todas las pruebas. Si quieren que siga diciendo la verdad. Es un terremoto, hija, un terremoto. ¡Ay, Dios mío! Ya, investigamos con las preguntas. Dígame, padre. Es verdad que Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, te pidió una foto, salir contigo, una, una, un picture contigo. Bueno, sí. Contra Reata se va a meter una mosca, se va a meter una mosca. Lo que pasa es que soy así, yo vivo la vida, yo soy liberal, feliz. Bueno, lo que pasa es que estábamos en un restaurante y las medias eran muy pegadas, él estaba al lado de mí. Y yo no sabía quién era, en realidad. Y él me dijo, chao, no, quiero saber conocerte. Soy Mario Vargas Llosa. Así te dijo, qué gusto. Gracias.